Bueno, Emil se puso a disposición, si quieren hacer alguna pregunta. Y una de las claves de las políticas sociales es el banco central a disposición del gobierno central. Y yo creo que ahí se jugó el partido clave. El neoliberalismo buscaba la no independencia del banco central en manos del gobierno central, sino que volver a la política no distributiva y no social. ¿Qué opina usted con respecto a lo que yo planteo de la independencia del banco central en manos de los privados? Sí, cuando Marina apareció como la candidata favorita, el tema ya, probablemente como acá, no es quién es el candidato de la oposición, es quién es el anticristina, quién es el antidismo, cualquiera que fuera. Podía ser alguien de derecha, podía ser una mujer de origen humilde que trabajó en los seringales de Ácate, etc. y de repente se vuelve ministra del gobierno luna y sale como candidata favorita porque la derecha transfirió sus votos a ella y su asesora principal es la heredera del conocido de ustedes, Banco Itaú. Esa mujer, que Marina no dijo que era su banquera, dijo que era su educadora. Es educadora en Brasil, no es Paulo Freire, no es que sea tú. Ella anunció que estaba en el programa de Marina Independencia del Banco Central. Ella es una mujer del Banco Itaú, independencia de qué, estaba claro lo que significaba. Era un marco de un programático que estaba todo eso, un programa neoliberal, lo cual significa una conversión de una mujer que tiene una trayectoria ecológica significativa a un programa de ese orden común. La verdad es que me voy a aventurar a decir algo sintéticamente. Cada vez que los ecologistas se separaron de la plataforma de izquierda, fueron para la derecha. En Brasil, en Francia, en Alemania, en el programa. Una ecología es una plataforma de izquierda. El foro social mundial lo vimos tanto tiempo que el tema transversal de la ecología. ¿Dónde está la plataforma transversal en que la ecología cruza todo? No está. Es un tema importante. Pero ¿cuándo se autonomiza? Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania apoyó todas las aventuras perbéricas de Estados Unidos con un ministro ecológico de Relaciones Exteriores de Alemania. Es decir, llegan a cosas... Y Marina se aprestó a ese juego. Y el 20 de la Junta Central hacía significativamente parte de eso. Sí. Quisiera que nos explique el rol del partido aliado del PT, el partido del Movimiento Democrático Brasileiro. Bueno, tenemos noticias de que el río Real del Sur, por ejemplo, ese partido captó votos de la oposición y derrotó al candidato del PT. Así que creo que esto puede haber ocurrido en otros lugares. Esa es la pregunta. ¿Qué funciona el público? Bueno, Lula ganó, como seguramente en varios lugares también, el triunfo del antineoliberalismo se hizo en un marco de desmovilización social, terror de la izquierda, desarticulación del Estado, y en un marco internacional regresivo. No voy a renombrar las cosas, pero pasamos de un mundo multipolar a un mundo unipolar, bajo hegemonía imperial norteamericana. Varios otros elementos regresivos, ¿no? Entonces, hay una frase muy significativa de Perry Anderson, con las análisis de Francia, pero generaliza con razón a otros países. Cuando finalmente la izquierda ganó el gobierno, había perdido la batalla de las ideas. Fracasó el modelo económico neoliberal, pero dejó una hegemonía devastadora a nivel europeo. The American Way of Life, modelo norteamericano, es elemento de mayor fuerza de hegemonía norteamericana y capitalista en el mundo. Devastadora en la sociedad. Incluso la victoria de nuestros partidos, a menudo, como en el caso de Brasil, sin mayoría parlamentaria. Lula casi fue tumbado porque no tenía mayoría parlamentaria. Entonces, es una arquitectura complicada que hizo Lula de tener mayoría. Solo se toma la contrapartida que hay que entregar a ministerios, pero ese partido de centro, corporativo, corrupto, etc., apoya o da mayoría para una política externa soberana, para la prioridad de las políticas sociales, resgate del Estado, etc. Es una política de alianza. Se usa la palabra reductiva, gobernabilidad. La palabra nuestra debe ser hegemonía, como se construye hegemonía política. Un marco de defensiva. En escala mundial estamos en la defensa, estamos aislados en América Latina. Por más que seamos victoriosos sobre nuestro pasado reciente, Europa está tratando de soluciones neoliberales a la crisis neoliberal, está tirando la bola al fuego. Esas alianzas son indispensables. Más todavía que un partido de izquierda, originariamente, como el Partido Socialista Brasileño, se fue para la derecha, se perdió un aliado. Por eso incluso el Congreso Nuevo es más conservador. El PNDB es el lugar de lobbies, incluso del agronegocio. Es un juego, una disputa. Sin el PNDB, tenemos en minoría del Parlamento. Pero con ellos incluso es un abrazo de hierro. Por ejemplo, financiamiento privado de campaña los favorece enormemente. Nunca van a llegar a un candidato a la presidencia de la República. Pero negocian con gran representación parlamentaria. El PNDB es el primer partido, pero el segundo es el PNDB. Entonces no aceptan financiamiento público, que es la gran pelea que damos a la reforma electoral ahora. A ver si lo logramos o no. Es una alianza contradictoria. Pero sin esa alianza estamos aislados. No estamos en una época de avance. Tanto es así que la izquierda envió su representación en el Parlamento, aun con una victoria electoral a nivel nacional. Entonces estamos en ese mar. Si no, tiraremos por la borda contentos y felices. Pero es una disputa de alianzas, una arquitectura que, como Néstor lo hizo acá también, una arquitectura difícil, una arquitectura política, para poder tener mayoría en una época regresiva. En una época que la correlación de fuerzas cambió en el mercado mundial. Nacional, regresivamente, estamos haciendo un binario. Nuestra victoria era una victoria de resistencia. Ahora estamos en el gobierno. La derecha actuaba como los bombardeos norteamericanos en Oriente. Arrasadores. Pero no tienen infantería. La infantería somos nosotros. No somos el ejército islámico. Pero nosotros tratamos de restañar las heridas que ellos producen. Porque ellos no tienen infantería, no tienen militancia. Pero el monopolio del medio de comunicación tira bombas brutales, que causan daños enormes. Entonces una lucha muy desigual. La América Latina, heroicamente, la única región del mundo que disminuye la miseria, la desigualdad, la pobreza, en un marco regresivo, la única que resiste a la recesión internacional, con dificultad de resistencia, solo nos apaga la integración para armar un proyecto, un modelo económico, intelectual, industrial. Tenemos que tener capitales, tenemos necesidad de tener un proyecto, que es el Mercosur, donde hay mayor homogeneidad. Este es nuestro espacio para poder, hasta ahora resistimos. No basta resistir. Resistimos, pero tenemos una herencia brutal. Ejeponir el capital financiero, el peso del agronegocio, monopolios de medios de comunicación, ya son herencias terribles. Para tener un modelo, que no sea simplemente, que podemos volver a industrializar, con nichos nuevos, con tecnología, tenemos que integrarnos a partir de Mercosur. Nuestro gobierno no ha estado a la altura de los desafíos. Tuvimos bajas. La idea del nuevo Mercosur era, bajo el liderazgo de Chávez, que se reprimió el presidente. Tuvimos la pierda. Cuando pensamos en Brasil, que tenemos la gracia de tener Lula, pensamos que lo que cuesta a Argentina no tener a Néstor, que cuesta a Venezuela no tener a Chávez. Y eso nos afecta a la integración de Chávez. Fueron fundamentales en este proceso. Tenemos que tener fuerza para formular un proyecto de integración conjunto para que América del Sur no resistan. La resistencia tiene un límite. Podemos resistir. En otras circunstancias, estaremos todos peores que España. Si es que se puede estar peor que España, peor que Grecia, peor que Portugal. No entramos en recesión, pero pasa la demanda de ellos. ¿Hasta qué límite podemos resistir con esa recesión? Nos exporta el capital y el buitre, ¿no? En lugar de mandar demandas, manda su capital. Entonces, es un cerco difícil, difícil reaccionar de manera individual para el país. Por eso, necesitamos esa integración. Necesitamos que ustedes también ganen el año que viene y que seamos, junto con Venezuela, con Ecuador y con Bolívar, los artífices de un proyecto de integración regional. Eso es lo que nos vamos a hacer. Vamos a hacer cuatro preguntas juntas y después para darle tiempo a él que las conteste y ya habíamos finalizado la sesión con Emil, ¿de acuerdo? Bueno, cuando terminó, el compañero terminó su primera locución, aparte de algunas exhortaciones sobre Argentina, terminó diciendo que estaba a disposición de nosotros para contarnos de Brasil. y yo en ese mismo momento me agarró la ansiedad y pensé y pensaba a ver Argentina. Y yo pensaba si podían hacernos algo de Argentina. Bien, a Mario. Algunos cuando aparece la candidatura de Dilma y Lula quedan en un segundo plano, digamos, en principio, algunos ilusionamos que el rol de Lula, como pudo ser, como empezó a ser el de Néstor acá, en el primer mandato de Cristina, era precisamente caminar el Mercosur, caminar la UNASUR, caminar en esa dirección de integración que vos acabás de describir como tan necesario. Quisiera que pudieras arriesgar un diagnóstico, porque eso no pasó. Ni Lula tomó ese rol, ni tampoco la política exterior, ni la nuestra, ni la... Bueno, la nuestra, siempre la nuestra, ni la de Brasil, ni la de Argentina, caminó en esa dirección que la hemos visto muy trabada en los últimos tiempos. Por lo tanto, quisiera ver si arriesgas un diagnóstico en ese sentido, más allá de la intención y del deseo que todos compartimos. Gracias. Bien, Mario. Nuestro compañero que nos sabe el pedido. Allá atrás. Has comentado, Emil, el tema de la militancia, has comentado la importancia de la militancia. Y desde hace un tiempo que tenemos presente lo que implica que esté Lula al lado de Dilma y que no esté Néstor al lado de Cristina, que no esté Chávez al lado de Maduro. Pero la construcción que nombrabas, la construcción hegemónica que debe desarrollarse, tiene para nosotros un condimento, un plafón, una base, un futuro, a pesar de la inmediatez, de las elecciones, de las preocupaciones del hoy, que es qué va a pasar en el 2015. Nosotros hemos visto y tenemos como sustento, como soporte, algo que ha ocurrido que es maravilloso y que no se desarrolla solamente en la Argentina. Se desarrolla en muchos países de América que es la construcción de militancia de juventud. La juventud militante. Esto que ha estallado en la Argentina ya una construcción de hace varios años y que nos permite ver a nuestros jóvenes militantes de distintas organizaciones con un convencimiento, con una claridad personal y de sentimiento. La pregunta es, esto se ha desarrollado en varios países, Argentina, Bolivia. ¿Qué pasa en Brasil con la construcción de eso que es lo que nos, no solamente asegura el futuro, sino que lo que nos da la posibilidad de disputar esto que vos decías, el sentido común? Porque la juventud influye fundamentalmente en la construcción del sentido común. Gracias. Bien, una más. Entonces, pregunta, por favor, bueno, acá el señor que había pedido antes. La idea lo está cerca en el micrófono. No importa. Algunas palabras sobre las marchas que hubo en el 2013, creo, las manifestaciones populares que ha pasado con esto. Me es difícil hablar de la Argentina. Yo tengo lazos de amor y de sangre con este país. Yo viví acá después del golpe de Chile, hasta el golpe de Argentina. Milité. Milité con las organizaciones argentinas, chilenas, bolivianas, uruguayas. Puedo confesar, porque creo que ya hay amistía acá. Algo que se llamaba Junta de Coordinación Revolucionaria, donde estaba el ERP, yo estaba por el MIR chileno, había los Kupamaros, estaba el MLN de Bolivia. Aquí yo dejé cosas más queridas de mi vida, que están inscritas en el muro de la memoria, con el nombre y con la fecha, mi compañera querida brasileña, que fue secuestrada y desaparecida en este país, con la solidaridad de todos los argentinos. Me es difícil hablar de Argentina, porque es un país que toca el corazón de uno, hasta en el fútbol. Fui de los pocos que hinchaba por Argentina allá, tristemente, hay que decirlo, tristemente. Que lloró cuando Messi perdió ese foro al final. Ahora es la hora de Messi, ahora va a mostrar que es quemadador. Entonces yo no tengo una relación muy emotiva. Yo estuve dirigiendo el AXO acá por seis años. Hoy yo puse mi Facebook, ¿qué es lo que más me gusta de Argentina? Su literatura, su cine, su espíritu de humor. Bueno, ¿sabes? El argentino que yo como sí que más me encantó, Julio Cortázar. Basta con eso. Bueno, ¿yo cómo voy a opinar objetivamente sobre un país que tiene el peronismo? En que, les digo sinceramente, sin sentimiento, sin ninguna reflexión conceptual, el que no es, no fue, o de alguna manera es hoy día, peronista, debe ser un argentino infeliz. Es el contrato de su país, es el contrato de su país, pero el peronismo es el país, el mundo que esté acá, puede no ser de boca, puede ser, puede no tener un paso en el proyecto nacional, que lo más, ustedes han rescatado esa juventud por el bicentenario, por la muerte de Néstor, por lo que tiene de más hondo, de más profundo, de más fantástico. No fue por algún mecanismo midiático, manipulativo, un plan, etcétera, de marketing, no, fue por una cosa más profunda que tiene, ¿no? Los fundadores de la República en esto, que no tienen otros, otros países, tienen Ecuador y Bolivia por el carácter que tiene ese proceso, en Brasil no hay, en Uruguay no hay. Estamos perdiendo la juventud para los medios de comunicación. Entonces, ese tema está pendiente, yo creo, ¿no? Yo solo digo que yo amo Argentina, con el corazón, estoy con ustedes, vendría a hacer campaña electoral, todo lo que sea, para que ese proceso no retroceda. El que vivió los 90, no tenía más idea que pudiéramos revertir aquello. La deuda, la desmoralización, la represión, la hegemonía neoliberal, era avasalladora. Y fue un milagro lo que se ha hecho. Ahora tenemos que hacer de todo para que ese proceso no se revierta, con concesiones que sean necesarias, de lo que ustedes sabrán, con la imaginación, la creatividad, lo que hay que hacer. Pero lo que tiene de tesoro más importante es esa juventud, esa juventud con la cual hay que trabajar, a la cual hay que hablar, que hay que conversar, que hay que ayudar, que hay que aportar. Es el tesoro fundamental, yo creo, que tiene la izquierda argentina hoy, y que es el presente y es el futuro de Argentina. La política exterior brasileña bajó su perfil en el paso de Lula para Dilma, muy claramente. Y Lula, le molesta mucho a Lula eso. Ahora que va a interferir, yo creo que puede cambiar algo. Al final del mandato de Dilma fue el gran avance que fue responsabilidad del compañero de militancia de los años 60 hasta hoy, Marco Aurelio García, que fue los acuerdos de los BRICS. No solo los acuerdos, la reunión de los BRICS con los gobiernos de América Latina. Eso espero que dé una tónica distinta en el mandato posterior. Bajó claramente el perfil, pero el Mercosur sufrió también las cosas de Charly y todo. el tema, creo que el tema, no fue preguntado, pero ustedes son una anomalía, ¿no? Una reunión de intelectuales marxistas y peronistas, peronistas o no marxistas, lo que sea, que no se ha dividido en la Argentina. ¿Cómo es posible eso? Eso es un milagro, la naturaleza, que cuando se formó carta abierta, se ponía el reloj, le contió regresivo de la primera sesión por la izquierda o por la derecha. Pero eso no puede ser. ¿Qué es fácil? ¿Dónde están los egos conflictivos? ¿Cómo se dice acá? Una divergencia es una herida narcísica, ¿no? Y me diría también que se tiene un rol fundamental, ¿no? Porque nuestros, nuestros, con eso voy a terminar, con estos, nuestros procesos son empíricos, pragmáticos, a menudo oportunistas, porque avanzan por la niña y menor resistencia del enemigo, no se ha transformado estructuralmente el poder tradicional en estos países, en algunos más, otros menos. Entonces, ese libro, incluso los 10 años, yo peleé para que se hiciera algo en la Argentina, los 10 años, porque en un momento hay que hacer un balance, la idea era qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, por qué no se ha hecho, qué es lo que hay que hacer. Para ayudar a la reflexión, yo creo que cada uno lo hará de manera, pero ustedes tienen que producir algo, no así, de alguna forma, para que la gente sepa a qué altura estamos de la superación del neoliberalismo. El neoliberalismo mercantiliza todo, nosotros queremos reafirmar derechos. ¿Cuánto avanzamos en la desmercantilización? Democratizar y desmercantilizar, transformar en derecho lo que es la mercancía. Tenemos que evaluar eso para proponer lo que en dato puede que lo sea lo que queremos, pero hay un vacío de interpretación que eso sí nos obtengo superioridad y podemos llenar eso con una visión ubicando. ¿Cuáles son los temas centrales? Quebrar la economía del capital financiero, disminuir el peso del agronegocio, democracia, medios de comunicación. Bueno, temas que pueden dar la pauta de la campaña electoral más allá de las candidaturas o lo que sea. junio del año pasado no lo hemos descifrado hasta ahora que fue exactamente lo que pasó. No eran jóvenes pobres, eran jóvenes de clase media a tal punto que una de las consignas era el gigante se despertó como si no hubiera pasado nada en Brasil de importante los 10 años anteriores con el pueblo. Pero estaban llegando a la conciencia política con reivindicaciones buenas con manipulación de la derecha y de los medios de comunicación. ¿Y qué se deshizo? Pero fueron lectores de Marina. Cuando Eduardo Campos era candidato y Marina era vice, Eduardo Campos tenía 5% de votos y había 18% de gente que no iba a votar en nadie. Cuando vino Marina esa gente descargó sus votos con la idea de que la nueva política no de contra la derecha y contra la izquierda gobernar con los buenos esa cosa es despolitizada. y esa gente pasó a votar por ella. Cuando Aécio volvió a hacer el candado de la derecha Marina no tenía los 5 tenía 21%. Entonces ella movilizó a esa gente y terminó votando con esa confusión ideológica que significaba aún como modelo económico neoliberal una parte significativa estaba con ella. Algunos salieron rompieron etc. de su propio movimiento verde pero digamos que es tan ambiguo lo que pasó que esa gente se identificaba con la idea de contra la política nueva política etc. Gobernar con los buenos ni PT ni PSDB ni nada etc. Yo voy a consultar con Lula y con Cardoso Lula y yo ni pensar en un momento se decía es la gloria de Lula la segunda vuelta dos mujeres ex ministra de Lula pero cambió cambió radicalmente ¿no? Bueno en total esa gente era un voto muy vivo infelizmente se deshizo ese movimiento porque tenía un potencial importante de reivindicación sobre transporte sobre educación sobre salud Dilma rescató reivindicaciones de esos movimientos ¿no? Pero esa gente yo quiero que se desmovilizó todo eso ¿no? No tiene más importancia en Brasil ahora les toca a ustedes a los otros que tienen la invitación de aquí obviamente le decimos que esta es su casa y ahora que sabemos que es el único brasileño que pinchó para Argentina en la final y lo queremos más desde ya le decimos algo obvio que esta es su casa que cuando quiera nos visite que lo consideramos un compañero un compañero de la lucha que me han dicho que van a estar organizando la presentación del libro este aquí en la Argentina que vamos a estar informados y por supuesto lo vamos a acompañar y lo vamos a invitar cuando publiquemos el libro del balance nuestro que es Raúl Gracias.